¡Ajá! Volvemos después de mil años con el manga vs anime. Ojo, esta vez con la versión oficial tanto del manga como del anime. Recordemos que los videos anteriores a este los hice basándome en traducciones de fans. Pero bueno, vamos al video y les explico un poco más. Yo soy Silver y bienvenidos a este manga vs anime del episodio 10 de Alien Zero. Antes de comenzar, aclaro que estoy usando la versión oficial en inglés del manga y los subtítulos oficiales en español de Netflix. Así que me voy a basar 100% en esos subtítulos ya que obviamente no sé japonés. Pero bueno, cualquier duda o cosa para complementar déjalo en la caja de comentarios. Empecemos. Las primeras interacciones con la Fake Sister son iguales en ambas versiones. La diferencia aquí es que en el anime solo le dice que la estaban buscando, mientras que en el manga le dice más o menos lo mismo, pero Shiki se muestra más entusiasmado por esto. Todo lo que viene después, incluyendo la pelea de Shiki con estos muñecos que a nadie le importan, es igual en ambas versiones. Quizá en el anime hay algún diálogo más de algún soldado, pero... da lo mismo. En el manga, cuando Shiki es perseguido por este misil, se ve mucho más asustado que en el anime. En el manga, cuando Homura corta el misil, le dice lo mismo que en el anime, pero hacen referencia primero a que tiene una espada. Además, no estoy muy seguro, pero me da la impresión de que es el soldado el que dice que es una espada de Ether, mientras que en el anime es Pino quien lo dice. En el manga, antes de que el soldado diga que esta mina es un monstruo, dice que en Sao esto lo animaron mejor. Digo, dicen que esta mina está bloqueando sus ataques con una espada. Pero bueno, el resto de lo que vemos hasta cuando Shiki se pega a la nave de la Fake Sister es igual en ambas versiones. Y aquí terminamos el capítulo 21 del manga. Vamos al 22. Cuando Wise ve a Homura de espalda, en el anime pregunta quién carajos es esta mina y dice que podría patearles las nalgas a todos ellos, pero en el manga él dice, por favor dime que esta mina no es una loca de mierda. Ahora, entiendo que se cambie este diálogo porque se hace para relacionarlo con lo que dice del culo de Homura. Eso sí, el latino se pasaron de verga y nos regalaron esta joyita, güey. Ese culito me mata. Después no pregunten por qué digo que es el crack de este manga, viejo, por el amor de Dios. Pero bueno, sigamos. En el anime dicen que Iliga ahora se está divirtiendo, mientras que en el manga dicen lo mismo pero especifican que se está divirtiendo con esta nueva compra que hizo. En el anime, cuando llega Sister, ella habla antes de aterrizar, mientras que en el manga solo habla mientras desciende de la nave. Ahora, yendo al fanservice, en el anime, cuando vemos a esta Lizana Badass hay más fanservice. Mientras que en el manga la postura de ella hace que no se vea nada. En el anime, Rebecca le dice que siempre ve su canal y le habla de un agujero negro. What the fuck, viejo. Pero en el manga, ese video no se trató sobre agujeros negros y esas fumadas verdes, sino de una visita a una tienda con un virus. Y bueno, aquí la mina le confiesa que es chilena, ya saben que todos son actores, incluida a ella y así hay que asumir. En el anime, cuando Rebecca le promete que van a salir de ahí, se levanta un poco, pero en el manga ella solo toca su hombro sentada como siempre. En el anime, luego de esto, Rebecca les grita a las demás que piensen en algo que les permita salir. Sin embargo, en el manga no dice esto, solo vemos a la Loli hablando de las burbujas. En el manga, cuando preguntan cómo llegarán a la ventana de arriba, se puede ver exactamente quien lo dice, a diferencia del anime. También en el manga, cuando esta mina dice que lo hagan con una pirámide, luego dice que está acostumbrada a ajustar sus lentes. En el anime, cuando arman la pirámide, se puede ver mejor el cameo de Mirajen y Lizana, a diferencia del manga donde apenas se ven. En el anime, es la protagonista de este anime quien dice que conseguirían muchas visitas si alguien las viera de atrás. Pero en el manga, es el cameo de Lizana quien lo dice. De hecho, aquí es una mina de pelo negro quien dice que prefiere morir, mientras que en el manga es la mina que está al lado de Lizana, porque claro, es Lizana quien lo dice y es a ella a quien se lo dice. Como dato, aquí en el anime no se distingue si es el cameo de Mirajen la que habla primero, pero en el manga se enfoca claramente a ella mientras habla. Cuando la pirámide se derrumba, en el manga vemos cómo se caen, pero en el anime solo escuchamos sus gritos. En el anime es la chilena la que le dice a Rebecca que están bien, pero en el manga es otra mina. Por cierto, no me había dado cuenta, pero en el manga en esta pirámide también estaba Lucy, viejo WTF. En el anime esta loli le dice a Rebecca Onechan, pero en el manga ella le dice Becky. En el anime cuando Rebecca llega a la habitación de arriba, dice que no hay nadie, pero en el manga no dice nada. En el anime nuevamente, viejo. A ver, esta Lizana 3.0 se está robando todos los diálogos, viejo, porque en el anime es ella quien le habla sobre la ventilación y que pueden pasar por ahí, mientras que en el manga es el clon de Mirajen quien le habla primero y luego el clon de Lizana complementa diciendo que pueden pasar por ese lugar. Supongo que es una buena forma de no pagar a dos sellos más, viejo WTF. Pero bueno, lo que sigue con la lista de exigencias que... Oye, pero ¿qué les pasa a estas minas, viejo? ¿Quieren ropa? ¿Quieren comida? ¿Quieren un mapa del edificio? WTF, viejo. ¿No se les antoja algo más, viejo? Por cierto, el panel de Rebecca dentro del túnel de ventilación aparece censurado en el manga, porque si no se vería... Bueno, su túnel de ventilación. Eso sí, en el anime fueron más vivos que Mashima y pusieron el fanservice nomás con sombra y listo. Nah, a estos tipos no les importa nada, viejo. Todo lo que sigue hasta que llega Shiki es igual en ambas versiones y aquí terminamos el capítulo 22 y vamos al 23 del manga. En el manga y en el anime el pergamino que tiene esta mina es ligeramente diferente. El resto del episodio es prácticamente igual al manga y así terminamos el episodio 10 y el capítulo 23 del manga. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.